buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de su antonio y barmer garzón técnico y refín de lavadoras en este momento tenemos una nevera de la marca c el cliente el cliente manifiesta que le está cogelando bien en la parte de arriba pero no le está enfriando bien como esta nevera apenas tiene tres tres apenas tiene tres veces de haberla comprado de este modelo aquí me di cuenta que la nevera está bien o sea el control de temperatura está bien ningún problema este control de apertura que es que es el de con el digámoslo así es de con tarjeta electrónica no tiene con congelamiento rápido de mínimo medio y máximo no la máxima temperatura una cosa que quiero que tengan en cuenta cuando llegue a la temperatura máxima viene para la temperatura máxima que me está manejando el conservador lo que es conservación con digamos así con el sensor con este sensor que estaba que tiene aquí pues recomendamos no tapar demasiado esta parte de acá para este vuelo recomendamos no taparlo mucho entonces qué pasa y cuando llega la temperatura ideal ahí el control de temperatura está bien pero resulta que acá arriba ustedes pueden ver acá acá arriba lo han dejado más cuando no están hablando de cuando no están hablando en este caso esta es una ventana que manda aire en la parte de abajo que manda aire en la parte de abajo sí o sea en este caso es que manda el aire en la parte de conservación entonces se ha definido se ha definido así no a veces cuando 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 queremos mucho más frío cuando queremos mucho más frío en conservación después se puede aumentar a veces podemos dejar aquí en la mitad pero cuando la vamos a colocar mucho más frío cuando tengamos demasiado alimento en conservación pero necesitamos con la festividad necesitamos demasiado frío le damos ahí pero como cuando la nevera no se llena demasiado o sea grande es un digámosle se hace unas compras normales tanto en la parte de congelación como en la parte de conservación no está demasiado llena se recomienda en la zona tropical digamos así en la zona tropical se puede dar aquí en esta parte lo que es la zona tropical sea aquí en la mitad si por aquí hoy el motivo necesitamos la vamos a llenar completamente o para un negocio vamos a llenar completamente aquí en conservación la vamos a llenar demasiado entonces si la podemos dejar acá porque vamos a necesitar mucho más frío en la parte de abajo o sea que digámosle que que la ventana aire me va desde menor de menor a mayor de menor a mayor en este momento podemos verlo te lo podemos ver aquí en el manual en el manual les está aplicando que está definido en dos partes si pueden ver más de más a menor si te tenemos de bien en posición a posición b entonces dice más o menos menos frío en conservación en conservación conservador quiere en conservación si y el máximo dice más frío en el mirador quiere decir en conservación o sea que la temperatura viene a b c entonces aquí lo podemos definir no que lo podemos definir de menos a frío si queremos más frío en conservación lo podemos dejar acá si no lo queremos en una en una en una en una en una en una fuese intermedia en una fuese intermedia normalmente se da la mitad pero si vamos si por ejemplo si se acostumbramos a comprar todo lo de la quincena o lo del mes y lo vamos a ver completamente llena les recomiendo esta parte de acá de la esquina menos podemos dejarla aquí o más que todo aquí en la mitad si es normal lo que vamos a comprar lo como aquí en la mitad esto va de acuerdo a la cantidad de alimentos que vamos a conservar que vamos a congelar normalmente pues en clima templado digámoslo así sea acá no clima tropical ya en clima tropical cuando nos dicen también en clima frío es porque el clima frío cuando nos dicen en en digámoslo así cuando una parte demasiado frío que una parte que no sea demasiado frío y la podemos dejar aquí también perdón se dejará acá en la en la en la en la en la en la de cali en la de calio no entonces esto lo que va a hacer es manejarme la ventana de aire a conservación y a mantenerme en una temperatura ideal tanto tanto en congelación como en conservación bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube les quería explicar de una manera muy breve cómo podemos en este caso manipular el control de temperatura de ventana no prácticamente desde ventana esto no tiene nada eléctrico ni nada solamente es de ventana la creación tiene mucho por la atención prestada no olvides suscribir a mi canal jesús antonio a darme el garzón